La vitivinicultura hoy con el acuerdo, ustedes habrán escuchado el acuerdo Mendoza-San Juan que se ha hecho prácticamente 20 días antes de lo que normalmente se hacía. Apenas tuvimos el pronóstico nos juntamos a hablar, ya previamente lo habíamos hecho así que tuvimos un total acuerdo en ese 17% y creemos que la salida está en exportación. Hoy no hay derechos de exportación, hay un tipo de cambio más acomodado, se puede discutir cuánto, pero más acomodado que el año pasado. El mercado exterior está expectante, nosotros somos un jugador importante en el mercado exterior y creo que por ahí va a venir el crecimiento de la vitivinicultura y como siempre en la región. ¿Es alentador el panorama en cuanto a exportación? El panorama es alentador porque nunca hemos tenido cero de retención hace, te diría, 20 años. Lo tuvimos en un periodo corto en el final del año anterior, pero por un tema electoral. Si no hubiera cambiado, hoy estaríamos de nuevo con cuatro y medio, cinco. Gracias. 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 Gracias.